Por muchos años fue el hombre de confianza en el ámbito legal de la víctima. Cuando se enteró del plan de los hermanos de asesinar a Jorge Jiménez Berrocal, su cliente, se apartó de esta asesoría. En más de una ocasión le advirtió al fallecido que no siguiera con procesos en contra de sus hermanos o que los involucrara por varias fincas en pugna en la zona norte del país porque terminaría muerto. Ese negocio no es cierto y a usted lo tienen ahí para matarlo. En cualquier momento llega una moto, ¿en qué carro estás? Me dice, no, ando en la Toyotona. Y bueno, te acuerdas porque a usted lo pusieron para matarlo. Ese negocio no es cierto, Jorge. Cualquiera que tenga un carro de esa clase, se va para una comprimenta de carros y le saca 10 millones a la carrera. Nadie te va a buscar con un negocio cierto de eso. Eso no es cierto. Te quieren matar. Váyase inmediatamente. Deje todo botado. Ve a ver cómo hace, pero váyase de ahí. El testigo recordó que el día del asesinato, en enero del 2015, la víctima le ofreció un carro que le vendía muy barato y él le advirtió que este supuesto negocio era para ponerlo en la línea de fuego de los gatilleros a quienes les habrían pagado una alta suma de dinero. Sigo teniendo los 30 millones para arreglar el problema. Entonces ya yo vi por dónde venía y le digo a Daniel, no piense eso, ni lo diga. ¿Por qué usted tiene que estar con dónde venía? Porque ya yo sabía que si lo habían tratado de hacer anteriormente y siempre las noticias era que Daniel era el que ponía la plata y siempre la versión rondaba sobre entre 20, 25 y 30 millones de pesos que se estaba dando para matar a Jorge, ya el mensaje era demasiado claro. De acuerdo a esta investigación, a la víctima lo habían atentado en tres ocasiones anteriores. Este debate continuará el próximo lunes a primera hora con preguntas de la defensa para el testigo.